lo primero que voy a colocar va a ser base de maquillaje en toda la zona de mi párpado y lo voy a colocar con esta brochita pero tú puedes utilizar algún primer de sombra o también un corrector pero si es importante que coloquen algún producto para que si las sombras tengan más pigmentación voy a difuminar muy bien con mi dedo pero tú puedes difuminar con una body blender o con un quesito una vez que tienes bien difuminado vamos a empezar a aplicar la sombra en esta brochita para difuminar coloque una sombra clarita es una sombra color vainilla muy bonito de este cuarteto de bisú en el tono número 10 y lo voy a colocar debajo del huesito de mi ceja ahora seguida voy a tomar este tono café de este mismo cuarteto de bisú y ese tono lo voy a comenzar aplicando sobre mi cuenca pero voy a comenzar aplicándolo desde mi uve externa de esta manera primero vamos a colocar muy bien el producto y tratar de aportar muy bien ese color voy a tomar un poquito más y voy a tratar de llevar el tono hasta mi lagrimal de esta manera traten de no recargar tanto la brocha para que así a la hora que lo difuminen no les cueste tanto trabajo voy a comenzar a difuminar muy bien y sobre todo los bordes para emparejar muy bien este color ahora en esta brocha coloque el tono más tinto de esta paletita es un tono color tinto y lo voy a colocar aquí sobre mi uve externa a toquecitos solamente voy a tratar de colocar y aportar ahí el color de poco en poco recuerden que de menos a más es mejor y ese mismo tono lo voy a llevar sobre mi párpado inferior voy a tomar un poquito más y voy a colocar al mismo tiempo que estoy aportando ese color también lo voy a comenzar a difuminar es importante que las sombras las difuminen muy bien y sobre todo en los bordes para que así las sombras no se vean parchosas una vez que ya difumine ese tono ya limpié la brochita y voy a tratar de integrar muy bien esos tres tonos de esta manera para que queden bien integrados esos colores tomé nuevamente del color tinto y lo estoy colocando sobre mi uve externa para tratar de aportar un poco más de color y ya el sobrante lo estoy esparciendo sobre todo mi párpado pero prácticamente es muy poquita la sombra que tiene la brocha para hacer un delineado voy a utilizar este plumín de bisú es un plumín de color negro a prueba de agua y voy a hacer un delineado no tan glamoroso un delineado sencillo y primero vamos a hacer la colita del delineado solamente la voy a mantener ahí y el delineado no lo voy a llevar hasta mi lagrimal solamente a la mitad ahora enseguida tomo esta sombrita de bisú en el tono obsidiana y con ayuda de una brocha biselada o angular voy a tratar de colocar encima del delineado y difuminarlo de esa manera para que así dure más durante el día y quede con mejor color voy a enchinar muy bien mis pestañas y voy a tomar este enchinador de Ardell para enseguida tratar de colocar máscara de pestañas este maquillaje de ojos no va a llevar pestañas postizas solamente máscara de pestañas o rímel y voy a utilizar este de prosa es una máscara de pestañas económica una marca mexicana que es bastante buena y vamos a colocar desde la raíz de nuestras pestañas y vamos a ir subiendo el producto también voy a agregar en mis pestañas inferiores sin recargar tanto el cepillito de esta manera lo que estoy colocando son dos capas para que así las pestañas se vean más levantadas y me duren más durante el día y como no voy a utilizar nada de corrector en este maquillaje tomé un poquito de base de maquillaje de la True Mash de Maybelline y estoy colocando aquí en la zona de las ojeras con esta brochita plana solamente poquito primero voy a agregar ahí y también de una vez para limpiar la poquita sombra que cayó en mi rostro ahora enseguida cambié a una brocha plana y con esa brocha plana voy a agregar muy bien todo el maquillaje lo voy a esparcir no recarguen tanto la brocha solamente lo hacen muy sutil para que al mismo tiempo se aporte bien ahí el maquillaje y se empieza a difuminar ¡Gracias! Una vez cambiando de brocha, tomé esta brocha en forma de globito de llamita y tomé un poquito de polvo compacto de Bisú en el tono número 7 caramelo Y comienzo aplicando toquecitos en la zona de mis ojeras, de esta manera, en la aleta de mi nariz y sobre mi nariz En esos lugares donde es más difícil que quepa una brocha más amplia, solamente estoy tratando a toquecitos de aportar muy bien ese polvo Ahora voy a tomar esta brocha más amplia, más grande, que regularmente es la que utilizo para sellar el maquillaje Tomé del mismo polvo compacto y a toquecitos sin arrastrar la brocha, estoy sellando muy bien toda mi base de maquillaje Voy a colocar para darle un poquito de color este blush en el tono rosa Y con ayuda de esta brocha voy a aplicar muy bien sobre la zona de mis mejillas Y recuerden como les dije, que de menos a más es mejor Y de labial voy a colocar este labial El labial de Revlon es un labial hidratante, el color es un color mocha, un color cafecito Y combina muy bien con este maquillaje de ojos Tú puedes aportar un tono similar, algún gloss Y lo aplico de esta manera, también un tono nude Y listo, maquillaje terminado Y listo, maquillaje terminado